La transmisión en vivo, a ver, vamos a ver, porque vamos a empezar ya con la transmisión en vivo En este instante, en este preciso instante, estamos tomando ya contacto absoluto Muy bien, estamos ya, saludamos a nuestros amigos que están ya a través de el Facebook Live Gracias, de verdad, gracias de todo corazón La people está ahí prendida, bueno, dice el título con el chico primo No, pues no estamos con el chico primo, estamos con el ingeniero, ya le vamos a dar una cambiadita Saludos para mi gozo, don Ibizaca Oh, caramba, bueno Póngame, dice, jefecito, penas de aladino Bueno, ya vamos a poner todo eso Solamente permítame, por favor, a ver, darle, primeramente, la bienvenida a la gente Y pedirle, pedirle ahora mismo, antes de que abramos cámara, antes de que abramos cámara Gracias, Benito Orellana, por pegarse la sintonía Gracias, Elizabeth, Andrea Gracias a César Alfredo César Alfredo Cañar Suquilanda La gente que sigue, por favor, en este momento La gente que sigue en este momento, pegándose a la señal Les vamos a pedir que, por favor, nos ayuden compartiendo este video Sí, vamos a compartir, por favor, este video Si son tan amables, ayúdennos compartiendo este video Ustedes en sus muros Y también lo pueden hacer compartido, por favor, a través de los diferentes grupos de Facebook En los que ustedes estén suscritos, ayúdenme a compartirlo Señoras y señores Pero que no se hagan la kiddie later No sean muchis plumas, ya deben estar ya con algo al lado Muy bien, ahora sí, llegó el momento, entonces, entrar en escena Ya tenemos los suficientes Sí, ya pasamos los 250 Así que, señoras y señores, va subiendo Y ahora sí, abrimos cámara Porque presentamos a esta hora de la tarde Para la gente de Facebook Al Ingeniebro En el viernes de campaña Ingeniebro Hola, buenas tardes No se harán la kiddie later No serán muchis plumas tampoco Ya tengo yo Ya tiene Preparado Está coloreando La gente que ya está pegada al... A veces esto no es para que se caliente Entonces es para que se caliente Muy bien, yo sigo compartiendo Mientras el Ingeniebro va a servir Saludamos, le damos la bienvenida a la gente Que acá está mi... Acá está la mía, por favor, Ingeniebro Ahí está ¿Cómo está? Vero, ¿cómo está? ¿Fuerte? Está fuerte Digno del Ingeniebro Digno del Ingeniebro ¿Qué tal mano ha tenido el Ingeniebro? Por favor, al señor Dijoker Hay que darle también Si no nos inspira ¿Quién se tomó todito de una? No Ay, ya Mano fuerte Ingeniebro, mano fuerte Salud, salud Sírvase, sírvase Ay, Dios, casi Se me quedó en la... Ahora sí brindaremos Antes de recibir nada Porque Pues que sea un viernes bonito De amigos Un viernes de amigos De amigos, de eso, de compañeros Salud, salud Salud, salud Pero de golpe tiene que ser No, hombre, ¿qué? Se quedó en la calle Salió hasta el casco del Ingeniebro Se le cayó el casco del Ingeniebro Ingeniebro Eso quiere decir que está bueno Bueno, si ya la gente Si ya la gente con esa sacada de casco No empieza a compartir Ya, no estamos en nada En todo caso Vamos a mandar salud Mientras te acomodan ahí Saluditos mi querido Juan Andrés Valentín Almeida Cristian Zucco Gladys Jara Paul Loja Eli Matailo Sebastián Cajamarca Lucio Matailo Matailo No tiene estilo en la I, señor Sebastián Cajamarca Lucio Cochancela Julio Zucchi Carlito Zedillo También voy a saludar a la gente Que nos está escribiendo por acá Por acá Ingeniebro Ingeniebro Un programa Una de Claudio Valleja O Nuestro Pasado Ya estoy ebre A ver si ya me confundo ya Nuestro Pasado Ya me está poniendo happy A ver Vamos Para decirle a la people Cómo van a tener que pedir sus canciones Y queremos agradecer a la gente Que sigue compartiendo Que sigue dándole Eh Ya estamos subiendo Vamos a llegar ya a los 400 Para la gente que está pidiendo sus canciones Cómo lo tienen que hacer Hoy vamos a pedir La semana anterior lo hicimos A través de canto Que ustedes nos cantaban Y pedían mi tío ¿Y hoy cómo es entonces? ¿Cómo es hoy día? Tiene que mandar un video ¿Ah sí? Ya no es solo un mensajito de voz Ya no Ahora es un video No tienen que estar ustedes en el video Pueden grabar Pero está muy hablado esto Ya Ya pues si no hace otro ya Este Ya si nos confundimos No podemos hablar bien Ya sabe Por favor Que mano dura que sea Ingeniebro Suave nomás que no es No es agua Ingeniebro por favor Suave nomás La people Puede ahí seguir comentando Por favor Gracias a la people Y vamos a seguir compartiendo Ya Vamos con el primer video Primero salud Saludos Ingeniebro Usted para servirme Yo también Pues ustedes Solo están ahí Se va a hacer nato Hombre Salud Salud Y empezamos El DJ no toma nada Hombre No Tiene que manejar tremendo Usted sabe que el que maneja No bebe Y tiene que manejar Todos esos botones Por favor Nosotros no tenemos Está bueno Tome Tome Freddy Tome No se haga A ver Les veo Estas caras Les veo Oiga Se ha habido Hacerte la Kirill Está acogedor Ya El segundo ya Bueno Vamos con el primer video Si yo ya tenía Estoy con ganas de otro Vamos con el primer video Por favor La gente así lo está pidiendo Usted puede pedirnos ya A ver Dale ¿Qué pide la people? Me podían ayudar con la musica ¿Cuál será? La guayabita La guayabita Gracias Uy la guayabita Vamos entonces Usted lo pidió Ay 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 Señores ingenieros De sonidos Ustedes Uy Esto se queda bueno Buenas tardes Voy a darles más chico entonces Uy Buenas tardes a nuestros hermanos Ecuatorianos En los Estados Unidos No será Mis panas En los Estados Unidos De Su cualquier cosita ¿Cómo dice? Dice Vas a olvidarme Poquito a poquito Porque has conseguido Un amor bonito Que conviven un poco Dice Ajá Oigan nos saludan Desde Long Island Dice que se vaya a dar Una vuelta por la Chirimo Hoy en San Isabel Ay Cuando vuelva a la prefectura Saludos mi querida Alexa Tracobos Ya de cosas jóvenes Ella no se llena Ni a la huella vista De pieza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Ingenier Lebro No sea malo Vaya a la asamblea a trabajar Le dicen por acá Pero si todavía no estamos Hombre No te arras La Kirileito No serás Buchipluma Eso le pregunta ¿Qué significa La Kirileito? Es igual que El Buchipluma Pues solo boca No le dicen nada No invitan nada Esa color que tiene Esto es para ti Escúchalo Sí A ti que vas abandonando Tus guaguas ahí Por ir atrás de las faldas De las minifaldas De las chicas A ver Otro video Que piden Claro Que aquí se ponen Aquí se ponen A ver A ver A ver A ver Por las 9-6-1 Gané yo ¿Qué es lo que piden? Tomáles Póngame una canción Por favor de Williams ¿Y eso qué? Dos morenas Saludos Trabajando pues Trabajando Porque lo que sé ¿Qué está haciendo? Hasta voces creo Vamos ahí ¿Qué dice la pipa? Saluditos Están en Portugal Richard Portugal Milton Osvaldo Desde Dover New Year Si Rafael Eduardo Campoverte Un saludo para mi esposa Totora Choncha Daisy Loder Muy bien Espérese un rato A ver Vamos a ver Pócale al otro amigo Pócale al otro amigo Que no sé quién Te pidió una canción Es canción del alma Por favor Dedicado para mi esposa María de Lourdes En el tablón de Miraflores Gracias Oiga ingeniero Es el tablón de Miraflores Es el linda Pampa Oiga pero ese es amor ¿No? El señor sale en selfie video Sí En selfie O sea el señor Es una verdadera prueba de amor Porque le saluda Le dedica una canción A su esposa A la esposa Y se ve que no tiene O sea Pócale Pócale O una O una de dos O es mandarín Me está pidiendo permiso Muy hablado Está este hombre Hombre Pócale Pócale Ya está cogiéndome Ya está cogiéndome Ay 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 Saludos para los mercados Mientras tú vivas Mientras yo vivas Ay 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 Nos amaremos Que mejor que ayer Que más prueba de amor Será nuestro idio cada día Escúchalo Mientras tú vivas Dulce vida mía Salud 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 ¿Qué le faltó al muestito? Salud Salud Será canción Que cante el corazón Está suave Ay 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 Con todo el amor Salud La canción del alma Para esa mujer Para esa mujercita ¿Cómo dicen? La gente sigue pidiendo Vamos a ver otro video más Para no quedarnos con videos ¿Qué es lo que pide la people? Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Tanto te quiero Oye Tanto te adoro Desde Barcelona, España Sí, oiga Desde New York A ver Ya está leyendo Trabajando Escucha, escucha lo que pide No, no estuvo con audio Repitamos el video anterior A ver Vamos a ver La Suprema Aquí Manejando Llegando a New York Póngame esa canción Por favor Que dice Ya me cansé De ser enamorado ¿Y ahora? Ahora quiero Que me haciendas Amarido Amarido Póngale esa pues Mis panas Saludos Adicciones Ahora mismo Soy el de la capitán Caramba Qué hermoso Hombre Masi del fondo Cuidado que está saliendo el otro Echa allá en el tablón de Miraflores Eso Póngale las cámaras La que es más Muy bien Escúchalo esto para ti Yo me cansé De ser enamorado Tanto lindo van a hacer pescar Dice Ahora quiero Que me asientas Amarido Si tú quieres así Seguiremos bonito O si no de una vez Rompamos nuestro amorcito Si tú quieres así Seguiremos bonito O si no de una vez Rompamos nuestro amorcito Saludos Saludos Desde el ojo Le saluda Le piden la cancioncita Tinta negra Haz lo que te digo Un saludo a mi esposa En cumbe Valeria Chuchuca Que le amo mucho Muy hablado Muy hablado No duermen No te hagas la tonta Haz lo que te digo Sube despacito Que atrás Yo me sigo Y verás que juntitos Seguiremos bien Bonitos Ponga pues ingeniero No sea buchi y pluma Ponga Ponga Ingeniero La canción Ya me cansé De ser tu enamorado Ahí estuvo Ah está Pero ves Para que veas Lo que me grabo Si tú quieres así Se para Me hizo bacán Ve a ver Amigo Ve a ver Este ingeniero de sonido Caramba Como no le vas a dar Al The Joker Si el es el que pone Ve y le vamos a dar Bien puesto Ah caramba Tenga Pero Pero toma la Ay 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 Ya va Ya va ardiendo menos Siempre Este es el primero Y el segundo Ya no tanto Ya está bailando Vele Si Ya le está cogiendo Salud 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 Efecto Tan negra Como mis males Como dice Eres vivo Tan pinta negra Este si me chupo Tan negra Como las penas Este si me chupo Seguiremos Seguiremos Saludando Buenas tardes Saludos desde Oviedo España Un saludo para Blanca Elvira Inviten y el van Por favor Mándenos un saludo No sea maldito Y ponga Hasta las 6 de la mañana De los diamantes De Valencia Diciéndote que me muero No Oiga Estamos bebiendo fresco solo Dice Vemos ¿Dónde? Vemos a tomar En el whatsapp Nos están tomando Ellos porque no están viendo Los que están viendo En la transmisión Se dan cuenta Que estamos aquí Tomándonos un rico Canelazo Saludos Ya me dicen Oiga ingeniero Se están poniendo lazos No Ahorita no hablo De eso yo Chalmita Soy yo Vengan pues Hoy día es viernes Se llama Los vanas 6 1 Tona una rocolita Por favor ¿Cuál será? Cualquiera ¿Cuál será? Esto es buena Escuchándole Debajo de un carro ¿Debajo de un carro? ¿Debajo de un carro? La gente que Muy buenas tardes La gente que está En el Facebook Live Está viendo todos esos videos Y estuvo debajo del carro Esa es la gente Que trabaja Y con gusto Sale Yo no sé Por qué las esposas Son malas Enojonas El señor Tranto Que trabaja Metido debajo De un carro Sale Después Tiene su derecho A tomar No es que está Él recibiendo El olor de la gasolina Ya se abre la vena Otro más Otro más Otro video pasado Puedes poner una cancioncita Corazón infiel Le da un Héctor Cox Por favor Muchas gracias Ese amigo sabe Y es el Héctor Cox mismo Dale, dale, dale Oigan, el último Sí me hizo Saludos para San Fernando Desde Slimy Hollywood Chúpate la plata Eso para acá A mí ya Amario cabeza A mí Oigan, sí Yo ya Me disculpo Por cualquier cosa Que pueda decir A partir de ahora Ingenieros Saludos Tranquilas Tranquilas No hay problema Saludos desde Brooklyn A mi gente De San Fernando Y un beso para la ver Hola Chivo La comunidad Lojana New Year Full sintonía Salud Su rostro tiene bonito No es posada Pero ya se le está Encerrando la lengua A mí Por eso digo No tiene nada Después de ser Y hasta baila Gracias Soy al destino Que no me casé con ella No tiene nada De bueno Dicen Geniebro y Metro Falta el Teodolito El casco está bien Él 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 Que no me casé con ella Pero yo creo que va a faltar Soy gaita Como dice Esta soy muy feliz Yo creo que va a faltar En brazos de otro mujer Oiga Harta gente nos está escuchando en España Saludos Saludos a la gente de España Muy bonita programación No sean malos Dicen A ver Tienes que ir a hacer El examen De la rocola A esa mala mujer Su rostro Tiene bonito Pero Como dice Oiga dice Póngame la canción Esa musiquita que dice Devuélveme el anillo Que te regale Sino que Ya vamos a desconectarnos De Facebook La gente no No colaboran Vamos a compartir Por favor Vamos a compartir Venga No están haciendo La compartición Esa es la idea Que hagan la compartición Muchachos Que es lo que dice La gente Escuche Vea Paseando el perro Una cancioncita ahí De Aladino Penas Por favor Penas Para los que no están viendo Están paseando al perrito Si Lindo ese perrito Ah Vamos entonces Ahí señores En penas de Aladino Eso nos pidió Mientras paseaba Su perrito Ajá Buena vida Buena vida Vaya El maestro Tien ya está entonado Dice Oiga dice Que saque el gancho De la ropa El ingeniebre Así mismo es Hombre No es el gancho Salúdete Ayer es Vivar en New York Una cancion de Aladino Todo se derrumbó Dentro de mi Pena Y en lo que siento En mi alma Hola Abuelo Esa mujer No entiende Que me hace Verde en la calma Mírame Otro tele Si tú me tienes Yo creo que sí Ya está demorado Ahora sí está muy hablado Ya Me están encamando Que soy más perdida Que chifle en motepata Si lo hubiera visto La semana De una hora Ya estaría Ahora ya estoy Mírame Mi amor Si tú eres Conforte Si aquí Yo te lo Dijo Only for you Que más quieres Tú de mí Quiera Dios Que encuentres Hombre en tu vida Que te dé Todo el cariño Que quizás Yo te di Salud jóvenes Quiera Dios Que encuentres Hombre en tu vida Rigo Dios mío Cuidado Cuidado con el casco Que nieve Sí porque Ole serio Para la próxima semana Comprarse un casco A prueba de De chup Quiero mandar un saludo Pero me quería Sonia Arias Que dice que estoy muy guapa Gracias mi reina Y se lavero con el frey Parecen el número 10 Lavero ya está mal Véanle Ya está ya Vaya Facebook Y véanle Que lavero ya se chumó Tirando la esquina Está ya Saludos A todos los que Confirman el equipo El equipo Goemio Ya está Ya empezó Ya empezó Ya la perdimos No te arrastras Aquí Leito Mejor veamos otro video Lo que la people pide Veamos Lo que la people pide Vean 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 Pantalla gigante Pantalla gigante Nos está viendo Carángel Lino Muchas gracias Ay que canción pidió Pues nadie No ve que Ahí están mandándonos El video de que Pantalla gigante Tenemos Dale 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 Y vamos Nostalgia de Máximo Escalera La de Máximo Escalera Como si el viento Adivinara Uy Uy Esa no está Caramba Si usted quiere Que vaya Directo A la yugulada Hombre ¿Qué le pasa A la gente Por Dios ¿Qué es lo que Pide la gente Del seguro social Saludos Pues hombre No están Tomando nada Pero si no está Poniendo nada Si no le ve Dándole un piti Ya está bailando Ya se ve Entrédala Así dice que Soy más perdida Que los restricos Saludos Para el Javier Son tus recuerdos Y amor Matándole A mi corazón Lo peor Es que no puedo Olvidar En la distancia Julio R Cómprate el disco ¿Qué estás Escuchando? Jajaja Abrazando está Mi soledad Mi vida No tiene razón Sin ti Yo no sé A dónde voy Dejen escuchar Las canciones Por favor Saludos Gracias No se apuche El disco No se apuche Pluma Solo y triste En este mundo Solo y con todos Tus recuerdos No me resigno A perder Saludito Saludito Mi querido Dani Pasante Ingeniebro Cuidado Se va a emborrachar El casco Van a hacer Vas Genilla Saludito Desde el cantón Sevilla de Oro Te amo Mil veces Te amo A ver A ver Aquí algo dice El ingeniero De sonido ¿Qué es el ingeniebrio? Póngale a ver El ingeniebrio De sonido Vea ese videito Vea Buenas tardes Hola Un cordial saludo De acá desde Chicago Por favor Con placer Con la canción Volverás De Anita Lucía Proaña Gracias Que buena canción Una bonita tarde Volverás De Anita Lucía Proaña Volverás Póngale con cualquiera Póngale cámaras ahí Y luego de esa canción Vamos al corte Tienen chance en el corte De pedir canciones Así con videíto A ver Moisés Cual abuelito Bueno si soy abuelo Yo soy el ingeniebrio El ingeniebrio Saludos para el Lucho Que está ayudando A soplarse el carbón Están en un asado En New Jersey Muy hablado Pongámosle otro Por favor Una canción de Néstor Alaba Medio corazón De aquí Es Mojatura Face Live Saludos desde Now Get To Connecticut Espero que me salude Lavero Saludito es mi querido Eduardo Chabla Un saludo para la familia Loja Choclo De parte de Maritza Ingeniero Desde el barrio Campeón De los años viejos El anterior se salvaron Un abracito Chévere programa Bien puestos para el DJ Saludos desde Manhattan Para los joyeros Y en especial al Cuy Macho Que ya volvió y salió del COVID Excelente programa A ver Para irnos a la pausa Nos tomamos pelotosos de golpe Para irnos a la pausa Ya ahorita ya no pasa ni Vamos a la pausa Sí, sí Entonces Salud, salud Por el gusto de que Hayamos ganado Claro La asamblea Salud Por andar en campaña Cuidado Ingeniero El canto Siempre se anda en campaña Salud con los que están tomando Un hit siquiera Ya volvemos Saca hasta lágrimas eso No se vayan por favor Nosotros retornamos Tras un corte publicitario De rigor Quédense que no vamos a cortar El Facebook Live Pero vayan mandándonos Por favor Sus mensajes de videíto ¿Quieres escuchar una canción? Váyanos enviando Sus mensajes de videíto A nuestro corte publicitario ¡Vamos! ¡Vamos! Sufrí Nada de cariño Quisiste juzgar Nueve, seis, uno Una estación con clase Por eso es suprema Por eso es suprema Reemplaza el miedo por retos ¡Sí! De eso se trata el éxito Sin bajar la guardia De la mano Nos reactivamos Inicio de espacio publicitario Existe un lugar Donde ascienden bonito Ahí voy a gozar Porque tienen de todo Y abren tempranito ¡Ven! Trujillo Plaza Market Ni pesa o rastre Trujillo Plaza Market Ven a Trujillo Plaza Market Y encuentra de todo para tu hogar Al por mayor y menor La cuestión es ahorrar Existe un lugar Donde ascienden bonito Trujillo Plaza Market Es ahorro familiar COPSI Cooperativa COPSI Lo que yo quiero contigo puedo Sí a los sueños Sí a los sueños COPSI Cooperativa COPSI Lo que yo espero contigo puedo Sí a los sueños Sí a los sueños COPSI Cooperativa COPSI Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel Es COPSI Sí a los sueños ¡Vecinos, vecinos, vecinos! ¡Expectivos, la Feria del Ahorro, sana, sana! ¡Vengan! Hasta el 31 de marzo Increíbles descuentos Que solo podrá encontrar en sana, sana Medicinas con un 25% de descuento Pañales con un 35%, leches infantiles con el 20% de descuento y protectores solares y chapuz con el 30% de descuento Porque solo en sana, sana, sana Ahorra de verdad Aplica condiciones Papi, me siento enferma Tranquila, hija, vamos a la consulta médica en el CEM ¿En el CEM? Sí, en el Centro de Especialidades Médicas Universidad de Cuenca Cuidar de quienes amamos es una vocación de vida Para el CEM, Centro de Especialidades Médicas Universidad de Cuenca Esa vocación es parte de sus docentes especialistas Visitamos en la Avenida Hueca Capa y Juan José Flores Contamos con 24 especialidades médicas y apoyo terapéutico Obten tu cita al 2864-63 Un bienestar es nuestra vocación Autorización número 2428 CNE, Elecciones Generales 2021 Venir a Clínica La Paz es gozar de la confianza que le dan décadas de servicio Con médicos experimentados en todas las especialidades Es cierto, primero está su salud Pero no tiene por qué dolerle el bolsillo Lo que encuentra afuera, sin que le cueste más También está en Clínica La Paz Ahora, Clínica La Paz renovó y amplió sus equipos Quirófanos e instalaciones Para ofrecerle más comodidad en consulta externa Tratamientos e internamiento oportuno Paz por su respaldo Paz por los resultados Clínica La Paz Mi clínica de confianza Viracochabamba 284 y Guapondel O llame al 2807046 Para hacer tus sueños realidad Cuenta conmigo Para invertir en tu negocio Cuenta conmigo La cooperativa de ahorro y crédito Copac Austro Cree en ti, en tus sueños Por eso te brinda Las tasas de interés más competitivas del sistema financiero Nuestros socios son nuestro mayor respaldo Encuéntranos en Azuay, Cañar, El Oro, Morona, Santiago y Loja Ahora podrás realizar tus transacciones y pagos de servicios de manera rápida y segura a través de nuestra banca en lío En Moto Power, encuentra la moto perfecta, deportiva, de paseo, para el camello y más Financiala hasta 36 meses sin entrada y sin garante Además, desde un dólar 99 centavos adicional ponle el power a tu moto con los super combos y accesorios que no te pueden faltar Casco, bolso, guantes y más Moto Power con las mejores marcas Benelli, IGM, Cineray, Bayage, Factory Las encuentras en un solo lugar Moto Power, únicos con respaldo total Aplican restricciones Almacenes Juan Eljuri Este año te acompaña en casa Renueva tus espacios con un toque especial Prepara deliciosas recetas y comparte momentos únicos en familia Emprende y alcanza tus sueños Encuentra electrodomésticos, muebles, decoración, instrumentos musicales, maquinaria, herramientas y mucho más Visita nuestros locales o pídelo ya al WhatsApp 098-72-10843 También compra en www.eljuri.store Llévalo con el crédito que se ajusta a ti y recibe regalos por tus compras Aplican condiciones y restricciones Kendal con Liquitec Kendal, en alianza con fabricantes de equipos originales y los mejores desarrolladores de aditivos del mundo Crearon la nueva generación de lubricantes Nuevo Kendal con Liquitec Aditivos de última generación Que cuidan tu motor Ahorran combustible y protegen el medio ambiente Rinde más de 8500 kilómetros Gracias a Liquitec Porque solo Kendal puede superar a Kendal Nuevo Kendal con Liquitec La evolución del titanio líquido Importado por Internet Si busco una tele, seguro voy al Coral Si quiero una cobija, la encuentro en el Coral Cuando necesito herramientas, voy al Coral Mmm, delicioso pan Siempre voy al Coral Y los juguetes salen del Coral Coral Hipermercados es parte de tu día Funeraria y sala de Relaciones del Cisne Brinda servicios de tanatopraxia, tanatoestética Inhumación y cremación Veintiocho años de experiencia y atención dentro y fuera de la ciudad Nos ajustamos a todo presupuesto Operación integral con amplias instalaciones y autocarroza Sucre trece diez y con Montalvo Doñez Lazo y Los Cerezos Hunde y Chiquindad Centro Teléfonos dos ochenta y tres cuarenta y uno cero cuatro Cero noventa y nueve nueve ochenta y cinco cincuenta y nueve setenta y cuatro Solidarios en sus momentos de dolor Ellos son nuestros felices ganadores dos mil veintiuno El Chevrolet de Spa GT y cero kilómetros La ganadora es la señora Robadino Naranjo Blanca Leonor Estoy bien, estoy feliz de haberme ganado Agradezco a mega tienda Santa Cecilia Todo el año, siempre los mejores precios Visítanos, la Mari Tomás Ordóñez, sector Chola Cuentana Amplio parqueadero Quien no anuncia No ve, no ve Fin de espacio publicitario Comercialización nueve seis uno Cero nueve ocho Diecinueve cero tres ciento once Estamos de retorno ya señora y si quiere para seguir compartiendo Si alguien se desenganchó Un segundito de el Facebook Live Porque iba a ir a hacer alguna cosita Puede ya volver en este momento Y si pueden acoletarnos compartiendo Este, ya, este video nuevamente Por favor compartamos Ahora sí, abrimos cámara Y saludamos nuevamente Exactamente Ahí empezaron, ahí empezaron otra vez Ya empezaron Dice, pero Ingeniebrio no está tomando usted con los anormales Vamos a darle Solo el que está aquí adentro sabe cómo huele eso Ya no quiere más Y anda diciendo Cómo, cómo es que dicho mono Ya no quiere más la La flaca Bueno La gente puede seguirnos enviando sus videos Que igual ya nos van a salir Porque ya tenemos Tenemos a full los videos Gracias a la gente que Le cachó No, pero agradecemos mucho Y sentimos su cariño Don Kirillais A su salud Espere para servirme Yo, si tiene el DJ o no tiene No, no, ya no le da el DJ porque tiene que manejar los botones No importa Si así puede pilotear la nave Y a ver, no me preocupa Que está allá con los ojitos chinos Oye, ay, ay Ingeniebrio Bueno Ingeniebrio Salud, salud Salud Por la campaña Por la campaña La amistad Y por todo Nada Salud Ay, Dios mío Eso está afinador de garganta Ay, ay, ay Venle al mono Ahí está su asesor de campaña Este, Ingeniebrio Ya no es como salir a la época hasta el mono Ya esperes posesionarnos primero Claro Bueno Vamos con un nuevo video Porque nos quedamos sin tiempo para los videos Por favor ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que pide la gente? Muchas gracias por mandarnos los videos Mira, mira lo que dice ¿Cómo están? Buenas tardes amigos de La Suprema Ya con rumbo a la casa Este momento Y le queremos pedir una canción Mira Noé Morales Que Ingratitud Uy, qué buena Una linda tarde, gracias Gracias mi amor Y esto pidió Y esto salió Vamos ahí Ay, ay, ay Qué rico Qué sabrosura Salud con los que están tomando pues Nosotros pues Y solamente la gente que le gusta La buena música Hola Ese momento va a convertir Solamente la people que le gusta La buena música va a convertir ese video Hola Frankie Guillezcas Allá en Santa Lucía No, de parte de Santa Ana Dice Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que adelaste Dormido que en mis pasos te adoré Te di todo el cariño que en mis pasos te adoré Que Ingratitud Que Ingratitud Otro video Dije, tío, no mueva el bigote Otro Ya me gusta el bigote Creo que dijo No Mueva el bigote Ah, pues ese Ya le está pidiendo que le mueva el bigote Ya está Ya la perdimos Saludos Vamos con otro video ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la people? Ahí está la gente A ver Vean, Miquel Que haga la killing later Póngale una de JJ Cuando llora mi guitarra Saludos Desde Gracias Y Genevieve Salud Salud, por favor Salud, compadre Y que viva La vida La dicha Y la campaña Y porque siga volviendo Ya cuando se posesione Es de la luz también Salud Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír tu voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Vas a romper la copa, oye No hay más No hay más, pues Ya lo pido Ahora el texto más así Si ya no hay más Para poner el alcohol De las manos Ingeniebrios 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 Ah, yo pensé que ya la había Estaría así Saludos Mi querida Jaime Guaula Juega No sea del gil Ingeniebrio Desde el Vergentes ¿Del qué? Del Vergentes ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos con otro videíto Querido Rufo 98 Saludos Vamos, ¿qué dice la people? Por favor, vamos a ver Habla ingeniero Que sería Ingeniebrio Cuauhtémita de Aladino Todo se derrumbó Aquí estamos talleres Viva trabajando Ya tú sabes Camellando Como buen ecuatoriano Apura y ligando Alistando esto para pintar Y también este Dele, dele Saludos para la Mamazota Verito Saludos Gracias Ay, ay, ay Lo que le dice Esos ojitos de la ver No me gustan Están dormiditos Óchate, óchate Cogerá la copa bien De mi alegría ¿Cómo? Yo te creía fiel Como la luna Y ella pudo protegernos Cada día ¿Cómo lo dice? Yo era feliz contigo Vida mía Que rico Yo era tu perro fiel Tú eras mi guía Hasta que desví De mi locura No le digas de algo Beso fiel Salud Salud Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Cayó mal el brosca Hasta mi aliento ya Me sabía Me sabía Se manobraba El ingenio Vida mi cuerpo Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Perdón Pero ya me da gruras A esta edad Voy a traer un poco de agua Saludos Ramiro Espinosa Desde Pampas Amor La canción La canción La está sonando Y bendiciones Gracias Llegando al trabajo Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Cómo no cesan Por ti Vamos con otro video Ya La música Debería odiarte De Que no ha puesto No ha puesto Dice El más querido La semana anterior Si puso O no puso Vamos con video Que lo que dicen Es que ya no puede La ver Vea Como la Se van a Con talabro hermano Con talabro hermano Hermoso ¿Qué canción nos está pidiendo? La canción Una musiquita De Segundo Rosero Borracho y Vagabundo Vagabundo Borracho Para alivianar La espera del tráfico Saludos desde Conérico Desde Conérico Señoras y señores Nos pidieron Al Chino Rosero Vagabundo Borracho Y Candela Así que por favor Vamos a poner Esa canción Ahí está Del Chino Rosero Es Vagabundo Borracho Y Loco El DJ No va a tener Sigamos leyendo Algunos mensajitos Que la gente Nos está dejando Que está como quiere Dice la ver Vamos Póngale calmarito Eso Qué buena música Qué buen viernes Hombre No sean muchis Plumas Eso sí Nada de estar manejando Tomado un trago Chumado Sí por favor No ¿Cómo dicen? Nos viene a ver un taxi Que me llame Vagabundo Borracho Y loco No me importa ¿Cuánto te he postrado? Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No te Vételo al mono Vételo al mono Me abandonó Vágana si hay mono Hágale tomar pues Esto voy a hacer Pero no hay una copa nueva Acá va Acá va Amigo 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 Déjeme una copa Traiga para darle Gracias mono Porque No hubiéramos llegado A la asamblea Sin el mono Mi corazón A falta de copa Como en el colegio Pues mono En tapa Pero sáquese la mascarilla Que vean Si no van a pensar Que es una parodia Estos buchi plumas Se fruncieron Que tengo la mano Muy dura Dice Veamos mono Veamos usted Que opina No Si está pintado Hombre A ver Tome A ver Usted y yo A ver Esperemos A ver Yo me voy a poner Uno bien puesto Esta noche quiero Me ver Hasta morir Es que me duele Y hasta ya Por la traición Ya está avanzada Venga mono Venga Te hago aquí Te hago aquí De la camina Venga mono Venga para brindar A ver Brinde Brinde Ahí está Venga mono Venga ahí Para que vean Que si está Salud mono Mi corazón Sí Esto es para que No te hagas Aquí Venga También está tomando A ver Ponga un videíto Para que vean ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos ¿Qué es lo que dice la gente? Y no me compadezcas Estas son monedas Que no valen nada Y quedan los ricos Como quien dan plata Saludos Ingeniebrio Vea Por favor Esa se llama Excelente Yo lo soy Y no me compadezcas Freddy A usted hasta ahora No le se baja la panesca Y no me compadezcas Vamos con cámaras Esas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza ¿Cómo? Déjame en la cuna Vivir en mis ranchas Trepando los cerros Detrás de mis caras Parando la tierra Regiendo los pochos Pasando mis llamas Y me echará los vientos La voz de mi queda Dicen que estoy triste Que quieren que haga No dicen ustedes Que el chol es el alma Y que es como piedra Sin voz de encarar Pero qué haces Estas cantando Y a mí me vas a poner Melancólicos Y al baño ¿Acaso no fueron Los blancos de mi De España Que nos dieron muerte Por oro y por plata No monta el pizarro Que mató a Tahuapa Las muchas promesas Bonitas Saluditos del cebollar Arriba Perú Hola que tal 9-6-1 Hola loco Este aquí Laborando En la unidad Les mando Manejando el caso Pero obviamente No hay Hay mucho tráfico Aquí en el sector Que yo trabajo ¿Dónde es loco? Trabajo a mi camioneta Mismo Por favor La canción ¿Cuál será? De Segundo Rosero ¿Cuál? Te vi con mis propios ojos Muchas gracias 9-6-1 De nada Saludame a tu ñaña Les muestro ahí Donde trabajo yo Gracias Vea Freddy Vamos a hacer una cosa Diga Y ahorita le acepto Todos los pedidos Vamos a hacer La próxima transmisión Que hagamos con Ingeniebrio Para que no nos esté diciendo Que estamos tomando fresco solo Nosotros por el respeto De la marca No mostramos Pero quitamos la La próxima transmisión Aguanta 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 Regresale 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 Esto es importante Esto es importante Por favor Ya cuando entramos Esta parte Por favor Es que no me gusta Que le estés retando Nosotros no podemos permitir Ahora mismo tenemos 450 testigos Ahí conectados En la red Y no podemos permitir Que la gente ande diciendo Que es fresco solo Fresco solo Bueno alguien Nos dio el beneficio De la duda Dijo Vino o fresco solo No 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 podemos permitir eso Así que Vea la próxima transmisión Yo mismo saco los diablos Y servimos Al aire Y servimos Ya muy bien Es más Si alguien quiere venirnos A dejar una botella Si o sea Para que vean Para que O sea que no vaya Porque la gente Luego luego dice No Abrieron la botella Y le pusieron agua De la llave O sea La gente No yo les voy a mostrar Piensa que Piensa que Porque el ingeniero Está en campaña Él va a mentir No por favor No soy mucho y pluma Entonces Una de dos Ustedes nos mandan O nosotros Acá compramos Y para que ustedes lo vean Vamos con esa misma canción Repítale por favor Salud 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 Compartirán No están compartiendo Vean Si llegamos Les juro que si llegamos A los mil Nos quedamos hasta las siete De la noche aquí De una vez Saludos Excelente programación Hoy desde Hola Hola Ohio Ya completando mi día de trabajo Saludos Dale Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso querías Querías convencerme El que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Flaca ya estás hablando Ya lo dices Necesita al baño Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme Señoras y señores Estar cerrando Ya se hace Ya se hace Para, para Que ya se hace Pida blanca Y tenemos que irnos Bueno Pócale ahí el fotito Del viernes de campaña Por favor Ingeniebrio Ya pócale el último Bien pues Que ya nos quedamos Luego a casito nosotros Gracias a todos los videos Que nos han mandado A ver Para el DJ también Por favor Señor DJ Présteme su copa Amigos de la Su, su, suprema estación Saluditos acá Desde Muebles Don Bolo Full sintonía De la suprema estación Aquí está con mi amigo El Torazo Acá está mi pana El Uchuari Estamos full, full Full suprema Ponga la canción De Noem Morales Te quiero Gracias Saludos Bueno Te la debemos Para la próxima semana Porque Señoras y señores Llegamos Salud Sirvámonos Sirvámonos Uy Ya me tomé Yo sé que soy Se le acaba de caer El casco de Neobal Ingeniebrio Pero me voy con el gusto De haber tomado Con usted A la salud de usted Yo sí me repito Repite Cuando no Ingeniebrio Corte la transmisión Que necesita Albaña Salud A ver Carlos de Rocal Desde Taller Estapia Taller Estapia Bueno no Y de verdad Quedamos un montón De mensajes Salud 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 Sirvámonos Ingeniebrio Señores y señores Cerramos La transmisión De Facebook Live Gracias a los más De cuatro o cincuenta Personas que estuvieron Ahí con nosotros Les agradecemos de corazón Cerramos Facebook Live Señores y señores Y nos despedimos Cerramos Facebook Live Por favor Y nos despedimos Ahora sí Acá En la infeme En la infeme En la infeme En la infeme